Esto es el poder de la voz de los estudiantes. Esto es el impacto de la dedicación de los miembros de la Junta Escolar que defienden nuestra educación, escuchan nuestras ideas y nos capacitan para marcar la diferencia. La Junta Escolar abre oportunidades que dan forma a nuestras mentes, cultivan nuestros talentos y encienden nuestras pasiones. Defienden la excelencia académica, la responsabilidad social, la conciencia ambiental, la expresión artística y el liderazgo. Creen en el poder de cada voz, de cada sueño, de cada potencial. Esta semana de agradecimiento a la Junta Escolar, celebremos a los héroes que hablen un mundo de posibilidades para nuestros estudiantes. Expresemos nuestra gratitud por su visión, su compromiso y su fe incondicional en nuestro distrito escolar. La Junta Escolar de las Escuelas de Memphis y el Condado de Shelby abriendo oportunidades. Gracias. 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 Gracias.